y yo me voy a ¿Cuándo en Consuelo? ¿Qué es eso, Consuelo? Che, Ricky, ¿cuándo vamos a hacer un dembow? Vamos para el estudio mañana, che, que te voy a llevar para el estudio. ¿Quién podemos ponerse en la puta, dime, para cagar el dembowcito eso? ¿Quién tú crees, che, que podemos ponerse en la puta, este dembow? Amén, si Dios quiere, che. El rubio llora, el mayor clásico, ¿y tú? No me mire mucho que cuando vine a ver tu mensaje. Es el flow, no más te digo. Una f***. ¡Suscríbete al dembowcito! ¡Suscríbete al dembowcito! Samuel, Alessandra, ¿te cuerdas la llave del McLaren? El apartamento con Toyka, Sandra. Yaaaaaaaa! Gracias por ser esa cosa tan bella. Abrelo, abrelo, ábrelo. Ábrelo. Gracias.